Peppa, soy Peppa la cerdita, este cerdito es mi hermanito George, ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. Peppa, la fiesta de los niños. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos, el señor Toribio revisa el techo de la escuela. ¿Quién les puso este techo? Ah, usted lo hizo, señor Toribio. ¡Gran trabajo! ¡Les durará toda la vida! Pero no ha dejado de gotear. ¡Mire! ¡Cae gota tras gota! Necesitarán un nuevo techo. ¡Ay, no! ¿De dónde vamos a sacar dinero para un nuevo techo? ¡Podemos hacer una fiesta para conseguir el dinero! Buena idea, Dani, pero ¿quién la organizará? ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Los niños podemos hacerlo! ¡Yo puedo pintar caras! ¡Y yo me encargo del micrófono! ¡Podemos organizar carreras de papás y mamás! ¡Y yo puedo vender globos! ¡Sí! ¡Haremos una fiesta de los niños! ¡Hurra! ¡Es el día de la fiesta de los niños! ¡Todos los adultos están aquí! ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Coperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Hay todo tipo de curiosidades! ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor Zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor Zorro se las llevó gratis. ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No. Solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! Oh, ¿le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno, ¿qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. Oh, ¿quieren intercambiarlo? ¡No, gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. Soy muy bueno corriendo. ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Corre! Y los adultos se caen. ¡Aww! Y se vuelven a levantar. ¡Hurra! 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 Y mi mamá es la ganadora. ¡Yup! ¡Hurra! Esto fue divertido, ¿no? Sí. Fue muy divertido. La verdad, hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Peppa! ¡Hay que compartir! Peppa y George juegan en su habitación. ¡Dinosaurio! George, quédate de tu lado de la habitación. ¡Ese es tu lado y este es mi lado! ¡No cruces la línea invisible! ¡Correo! ¡Hola, señor Cebra! ¡Hola, papá Cerdito! Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Me temo que no. Todas son para mamá y para mí. ¡Ah! También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! La etiqueta dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! ¡Oh! También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Doty. La tía Doty vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? Tiene ruedas. ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! Lo llamaré... ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que pies ligeros! ¡Caballito! Recuerden, niños, la tía Doty dijo que enviaba el regalo. ¡Es un regalo para los dos! Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito! ¡Caballito! A George le gusta jugar con caballito. George se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa. Con mi caballo mágico, pies ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡Deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. ¡Oh, oh! Yo sé lo que hago, Peppa. ¡Soy un adulto! ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! ¡Usaste el estanque para detenerte! Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Ah, eh... Sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre! ¡Arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Sí! ¡Caballito, caballito! George, se llama Pies Ligeros. ¡Caballito! ¡Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos Caballito Pies Ligeros. A Peppa y a George les encanta jugar con Caballito Pies Ligeros. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El acuario! Peppa alimenta a Goldie el pez. ¡Es hora de cenar, Goldie! ¡Goldie no come! Se ve un poco triste. Creo que se siente solo. No tiene amigos peces. Tal vez Goldie podría visitar el acuario. ¿Qué es un acuarurio? El acuario, Peppa, es un lugar donde hay muchos peces. ¿Te gustaría ir al acuario, Goldie? ¡Ja, ja, ja! Eso significa sí. La familia lleva a Goldie el pez al acuario. Ojalá encontremos un amigo para Goldie. Estoy seguro que sí, Peppa. El acuario tiene todo tipo de peces. Hola, señorita Liebre. Hola. Díganme cuántos boletos quieren. Dos adultos y dos niños. Y un pez, por favor. El pez entra gratis. ¿El acuario tiene todo tipo de peces, señorita Liebre? Oh, sí. Probablemente. ¡Qué bueno! Porque estamos buscando un amigo para Goldie. Espero que encuentren uno. ¡Disfruten el acuario! ¡Gracias! La primera sala tiene un acuario con peces pequeños. ¡Peces! ¡Guau! ¡Hay millones de pececitos! Lindos, 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 lindos pececitos. ¡Goldie quiere aquí encontrar un amigo para él! ¡Oh! ¡Oh! Uno de ellos podría ser amigo de Goldie. No. Son muy pequeños. Veamos qué hay en la siguiente sala. Está bien. Aquí está Candy Gato y su familia. ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! ¡Miau! ¿Qué están haciendo aquí? Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Wow! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. ¡Oh! ¿Qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Wow! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Wow! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita liebre con un traje de buzo. ¡Oh! Está limpiando el acuario de peces. La señorita liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita liebre! Este fue el último acuario de peces. ¡Oh! Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi sala favorita. Hola, Peppa. ¿Ya encontraste un amigo para Goldie? No. ¡Ah! ¿Quién es ella? Es solo Ginger, mi pececito dorado. Le encanta el acuario. ¡Oh! ¡Oh! Parece que Goldie encontró una amiga después de todo. ¡Goldie ya no está solo! ¡Hurra! Y Goldie puede visitar a Ginger todas las veces que quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Peppa! La tienda del señor zorro. Mamá y papá cerdito envuelven un regalo. ¡Oh! ¡Un regalo! ¿Es para mí o es para George? No, Peppa. No es para ti ni para George. ¡Ah! ¿Es un juguete? No. Es un jarrón de vidrio. Es un regalo aburrido. ¡Oh! Es un regalo para adultos. Lo compramos para la abuela y el abuelo cerdito. Es su aniversario de bodas. ¿Podemos comprarles un regalo George y yo? Eso es muy amable de tu parte, Peppa. Pero los regalos pueden costar mucho dinero. ¡Tenemos dinero en nuestra alcancía! Peppa y George tienen un centavo y dos botones para gastar. Entonces, vamos de compras. Esta es la tienda del señor zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! ¡Este puede ser el regalo! Peppa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. ¿Puede ser el regalo de la abuela y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Peppa. ¿A la abuela y al abuelo les gusta cavar y sembrar? ¡Sí! ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? ¡Ya sé! Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Ah, todo excepto un tesoro de pirata. ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí, está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. Sí hay. A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. Oh, oh. Entonces, compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Peppa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. Abuela cerdita. Abuelo cerdito. Hola, pequeños. Feliz aniversario. Oh, otro jarrón de vidrio. Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. Un osito. Para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno abrazando. ¿Tiene nombre? Se llama Cito el Osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero si Cito va a vivir aquí, necesita niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Y cada que nos visiten estará aquí para que jueguen con él. Oh, qué bien. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El carro de carreras. Es un día soleado en casa de los abuelos cerditos. Peppa, George, papá cerdito y abuelo cerdito están adentro, viendo las carreras en televisión. ¡Miu! ¡Miu! ¡Vamos, carro número dos! ¡Están muy cerca y se acercan a la meta! ¡Cuánto ruido! ¡Qué emocionante! ¡El carro número dos está a punto de... ¡Ah! Así está mejor. La carrera casi terminaba. Vuelve a encenderla. ¡Guau! ¡Qué final tan emocionante! ¡Qué bueno que no me perdí el final de la carrera! ¿Lo ves? ¡Se acabó! Es un día muy lindo. Deberían ir a jugar afuera. Sí, abuela cerdita. Bueno, ¿y qué vamos a jugar? ¡George quiere jugar a los carros de carreras! ¡Ya sé! ¡Hagámosle a George un carro de carreras! ¿De veras puedes hacer un carro de carreras, papi? No, pero abuelo cerdito sí puede. ¿Qué? Oh, bueno. Le haré un carro de carreras a George. Este es el cobertizo del abuelo cerdito, donde hacen muchas cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Una carreola de bebé. ¡No! George no es un bebé, abuelo. Solo necesitamos las ruedas, Peppa. ¡Oh! Esta parte puede ser el capó. Y esto puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carreras será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Peppa. ¡Será un carro con pedales! No un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Peppa? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Peppa. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! ¡Espero que todo salga mal! ¡Empecemos la carrera! ¡Tres vueltas alrededor del jardín! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Y arrancan! ¡Corre, George! Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza. ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza. ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! ¿Dónde está la jefa de mecánicos? ¡Aquí estoy! ¿Qué hacemos? Volver a poner la rueda. ¡Muy bien, jefa de mecánicos! ¡Corre, George! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡George está en el último lugar de la carrera! ¡Pedale más rápido, George! ¡Corre, George! ¡Corre, George! ¡George es el ganador! ¡Hurra! ¡Bien hecho, George! Eres el mejor conductor de carreras de todo el mundo. Y también tienes a la mejor jefa de mecánicos en todo el mundo. ¡Sí! ¡Esa soy yo! ¡Peppa! ¡La tortuga traviesa! ¡Es un hermoso día de otoño! Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. ¡Miren! ¡Aquí está Titu, la tortuga! ¡Hola, señor Titu! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! ¡Es la doctora Hamster, la veterinaria! ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh, tortuga traviesa! ¡Regresa a tu casa! ¡Es hora de dormir! ¡Pero todavía no es hora de dormir, doctora! ¡Es la hora de dormir de Titu! Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! No sé por qué te gusta escalar los árboles. ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No. Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! ¡También me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! Sí, hay que talar el árbol. ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay, ay! Oh, creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No, tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. ¡Hola a todos! Vamos a rescatar a esta tortuga. Eh, ¿quién vuela su helicóptero? ¡Ups! Lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático. Que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. ¡Te tengo, pequeño travieso! La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. ¡Gracias por salvarnos también! Solo hago mi trabajo. Adiós. Eh, ¿no está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí. Mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno. Ya tienes sueño. Regresa a tu caja. Duerme bien, Titu. Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El botecito! Peppa y su familia van a un día de campo. Me encantan los días de campo. ¡A mí también! El día de campo será al otro lado del río. ¡Ah! ¿Cómo llegamos hasta allá? Tomaremos un botecito. Lo llamas tocando esta campana. ¡Hola a todos! Es el abuelo Liebre en su bote. ¿Quieren cruzar el río? ¡Sí, por favor! ¡Alto, papá cerdito! Ya no hay espacio. ¡Adiós, papi! ¡No se preocupe! ¡Regresaré enseguida por usted! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si tú ves un cocorrido, no olvides gritar! ¡Hemos llegado! ¡Todos abajo! ¡Gracias, abuelo Liebre! Papá cerdito sigue esperando a cruzar el río. ¡Hola, señor cerdito! Aquí está la familia Lobo. ¿Qué hace usted por aquí? Haremos un día de campo. ¿Quieren ir con nosotros? ¡Sí, por favor, señor cerdito! ¡Más pasajeros! ¡Niños y mujeres primero! ¡Alto! ¡El bote está lleno! ¡Regresaré por ustedes dos! ¡Adiós! ¡Rema en tu bote! ¡Rema sin parar! ¡Si ves un lobo feroz, no olvides gritar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Wendy! ¡Venimos a acompañarlos! ¡Ah, qué bien! ¿Pero dónde está papá cerdito? ¡Lo dejé con el señor lobo! ¡Tengo un poco de hambre! ¡No se preocupe! ¡Tenemos la canasta! ¡Todos a bordo! ¡Alto, señor lobo! ¡No hay espacio para usted! ¡Ay, no! ¡Tengo una idea! ¡Espere aquí, Abuelo Liebre! ¡Y nosotros! ¡Iremos! ¡Muy bien! ¡Puedo descansar! El señor lobo y papá cerdito van a cruzar el río juntos Ahora tengo más hambre ¡Hurra! ¡Estamos aquí! ¡Hola, papi! ¿Dónde está la canasta? ¡Oh! El Abuelo Liebre espera con la canasta ¡Olvidé la canasta! ¡Oh, oh, oh! ¡No pueden hacer un día de campo sin la canasta! ¡No, no! ¡Tiene razón! ¿Y qué hay de mí, Abuelo Liebre? ¡No hay espacio, papá cerdito! ¡Regresaré por usted! Es la señora Pato y sus amigos ¡Hola, señora Pato! Si vino al día de campo, tendrá que esperar el botecito, como yo O puede nadar hasta allá, como lo hace ahora ¡Aquí está la canasta del día de campo para todos! ¡Hurra! Y aquí están los patos Los patos siempre aparecen cuando hacemos un día de campo ¿Quiere un poco de queso, Abuelo Liebre? Bueno, debería regresar, mamá cerdito Pero me encanta el queso ¡Me encanta la gelatina! ¡Me encantan los sándwiches! ¡Fresas! Se olvidaron de mí Tome un poco de pastel, señora Pato ¿El pastel es su favorito? También es el favorito de papá ¿Dónde está papá? Olvidamos a papá Vine a llevarlo al día de campo ¡Hurra! ¡Papá servido! ¡Ay, te olvidamos! Pero te guardé un poco de gelatina Y yo le guardé un sándwich Y George te guardó una fresa Son muy amables ¿Queda algo de pastel? No, papi, se lo dimos a los patos Pero mira La señora Pato te guardó un gusano ¡Oh, gracias, señora Pato! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito ¡Peppa! ¡Sombras! Es un hermoso día Peppa, George y Rebeca Coneja Están jugando al cerdito en medio ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también Tú también tienes sombra, George George quiere alejarse de su sombra No puedes alejarte de tu sombra ¡Tienes que correr de tu sombra! Peppa trata de correr lejos de su sombra ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! ¡Tratamos de correr de nuestra sombra! ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! ¡Aww! ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Fuí! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Él es el señor elefante con Emilia y Edmond! ¡Hola! Tratamos de alejarnos de nuestra sombra No pueden alejarse de su sombra ¡Lo sé! ¡No somos lo bastante rápidas! No, Susy No tiene que ver con lo rápido que corras ¿Lo ves? Mi sombra sigue debajo de mí ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido ¡Mi sombra sigue conmigo! Papi Tu sombra es muy grande Te hace ir muy lento No es eso, Emilia Tu sombra siempre está contigo ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol Hace una sombra así ¡Oh! Tengo la sombra más grande Porque soy más grande Y George y yo tenemos una sombra más pequeña Porque somos los más pequeños ¡Qué listo, Edmond! Porque soy un sabiendo ¡Ah! ¿De quién es esa sombra? ¡Es la sombra más grande que hay! ¡Debe ser de un gigante! No es un gigante, Susy A esa sombra la hace una nube ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh... Es una gran nube ¡Se llama Estratocúmulo! Sí, así es Edmond Elefante es un sabiondo ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más Casi es de noche ¡Mi sombra se ha ido! Así es, Emilia Cuando se pone el sol Las sombras se van Peppa ¡George! ¡A dormir! ¡Muy bien, papá! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir Estoy un poco triste De que se haya ido Mi sombra No estés triste, Peppa La luz eléctrica También hace sombras Y podemos hacer títeres De sombra Mamá Cerdita usa sus manos Para hacer títeres de sombra ¡Es un pájaro! Escucha como canta Pío, pío Soy un pajarito Mi turno Peppa hizo una araña Me llamó Señor Patos Flacas ¡Uy! ¡Qué miedo! George hace un títere de sombra ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! ¡Grrr! George hizo un dinosaurio ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George Es hora de apagar las luces Buenas noches, Peppa Buenas noches, George Buenas noches, sombras Buenas noches, sombras ¡Buenas noches, sombras! Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa ¡El arenero! Peppa y sus amigos juegan en el arenero Este arenero es nuestra isla desierta Viviremos aquí para siempre Si vamos a vivir aquí para siempre Quiero que sea linda Solo necesita más casas Y calles Y tiendas ¡Dinosaurio! ¡Sí, George! La isla desierta también puede tener dinosaurios ¿Qué están haciendo? Hacemos una isla desierta Tiene casas Y calles Y tiendas ¿Y tiene árboles? No Sería más linda si tuviera árboles ¿De dónde vamos a sacar árboles? Tenemos que conducir camiones por todo el mundo Para conseguir árboles Dinosaurios Ustedes cuidarán la isla Mientras vamos a buscar árboles Peppa, Susy, Dani y Emilia Juegan a conducir por el mundo buscando árboles ¡Hola, mamá liebre! ¿Tiene algunos árboles que le sobren? Necesitamos árboles para nuestra isla desierta ¡Ah, ya veo! Díganme cuántos árboles quieren Suficientes para hacer un bosque Aquí tienen ¡Gracias! Los dinosaurios se divierten brincando y saltando en la isla desierta ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios destruyeron toda la isla! ¡Dinosaurios malos! Ahora hay que hacerlo todo otra vez ¿Qué están haciendo? Esta es nuestra isla desierta Con calles y casas Y tiendas Y árboles ¡Ah! Viviremos aquí para siempre ¡Otra vez! Sería muy linda si tuviera un lago ¡Sí! ¡Un lago! ¡Un lago! Pero necesita agua para hacer un buen lago ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde vamos a sacar agua? ¡Debemos volar en aviones por todo el mundo! ¡Miu! Peppa y sus amigos juegan a volar por el mundo buscando agua Pedro Pony juega en el carrusel ¡Miu! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Tenemos una isla desierta con casas Y calles Tiendas Árboles Y un lago Pero necesitamos agua para el lago ¿Tendrás un poco de agua? No sé de qué están hablando ¡Es imaginaria! ¡Jugamos un juego! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Quieren agua imaginaria! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sé dónde hay nieve imaginaria! ¡Puedo derretirla para sacar agua imaginaria! ¿Dónde? ¡En la montaña! Es un tobogán Es una montaña imaginaria ¡Oh! ¿Qué sucede, Pedro? Como es un día caliente, la nieve se derritió ¿No podemos imaginar que no se ha derretido? ¡No! Está muy bien derretida ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Por ahí! ¡Es agua de verdad! Papá cerdito bebe agua de la fuente ¡Agua! Papi, ¿puedes poner un poco de agua en nuestro cubo, por favor? ¡Haremos un lago! Oh, 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 oh! ¡Por supuesto! ¡Tenemos agua! ¡Eso es increíble! ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? ¡Es una isla desierta! ¡Vamos a vivir aquí para siempre! ¡Si solo tuviera una bandera! Tengo una bandera en mi camioneta por si la quieren. El señor Zorro tiene de todo en su camioneta. Eh, solo necesitamos una de juguete, señor Zorro. Bueno, ¿qué tal estás? ¡Gracias, señor Zorro! Ahora nuestra isla desierta es perfecta. ¡Viviremos aquí por siempre! ¡Otra vez! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. ¡Peppa! ¡Baloncesto! Es un hermoso día soleado. Peppa y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Qué listo, papá! Peppa, llámame entrenador. ¿Está bien, papá entrenador? ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Guau! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí, estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Suce Oveja, bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Suce. Ahora, inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora, les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora, lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. Sí, somos un súper equipo. Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. Emilia está usando su trompa. Eso no es justo. Silencio, Peppa. Ella está de nuestro lado. Entonces, eso sí es justo. No es justo. Queremos a Emily en nuestro equipo. No, está en nuestro equipo. Dejen de discutir. Todos pueden estar en el mismo equipo. Está bien. Los niños son un equipo grande. Ah, pero ¿contra quién jugaremos? Ah, bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! Podemos jugar contra los grandes. Pero somos grandes que nosotros. Ah, pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador. Sí, juguemos contra ellos. Somos el equipo de los niños. ¡Sí! Y somos el equipo de los grandes. ¡Muy bien! Yo soy bueno en el críquet. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa Zoe la cebra. Zoe se lo pasa Richard Conejo. Richard se lo pasa a Peppa. Y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! ¡Hurrá! Gracias al papá entrenador.